¿Qué piensáis que he mido? Real Madrid-Barcelona Barcelona Vizcal Barça 1,60 1,65 1,62 1,55 ¿Nunca tienes coloque? Sí, tengo Entre 1,50 y 1,60 Eso sí Pero, oh, se le viene 1,72 No 1,50 de 4 68 No 52 57 51 No Coño ¿Qué no? Me he dado menos de 1,60 1,58 Sí Me he dado 1,58 Gente ¿Cuántos números? Ya, ya Pro Hombre, Dior Me he cogido agua No tengo Soy tonta Dior Muchas gracias Sí que tengo Me dije todos los números A cuesta Ahora debita cuánto medimos Sí, claro Tío ¿Qué rabia me he dado hoy? Mira, os voy a explicar Habían casi 200 personas Se me ha ido Bueno Voy a explicar Me he estado En plan Me he estado mirando Bueno, me he estado mirando Me quiero comprar la Play 5 Me la he comprado hoy Vista No me la he acabado comprando Porque No sé qué De un fallo De la web O algo así De El Carrefour Pero no tienes Fajar ni nadie Mirando esta toda Sabes Sí, sí Y no me la he podido comprar Y pues me he enfadado Y